No, la verdad que muy bueno, muy bueno, la verdad que no tengo los números reales ahora cuando cierra, pero más o menos hace dos o tres días me pasaron los números y un poquito más de 50.000 personas pasaron ahí y la verdad que fue muy positivo para San Pedro, ¿no es cierto?, para la población, porque ustedes saben que tienen horario de 7.19, llegando a San Pedro a las 17, 18 horas, ya directamente se quedaban en San Pedro y bueno, eso también le da un crecimiento y una confianza a nuestro hotelero, a los comedores que sigan invirtiendo, ¿no?, porque cambió mucho la imagen de San Pedro una vez que empezó los turistas, porque antes no había nada y bueno, hoy nos dio la facilidad de pasar ahí en Paso Rosales, fue un trabajo durísimo con dos o tres colegas intendentes, con un gobernador de acá de Misiones, los gobernadores de acá, la autoridad de acá y el gobernador de Brasil, Santa Catarina, que nos ayudó muchísimo cuando estuvo y bueno, luchamos y conseguimos, pero hay que mantener eso, ¿no es cierto?, eso hay que mantener para el beneficio, no solo para los sanpedrinos, sino que para todos los misioneros. Pero más allá del paso por una cuestión de turismo, ¿el brasilero viene a comprar a la Argentina? Sí, muchísimo, hay mucha diferencia en el cambio, es muchísimo el cambio que hay y bueno... ¿Y compras? Y prácticamente de todo, porque lo que más llevan es vino, ¿no es cierto?, y bueno, eso dentro de lo que es Irigoyebové, que todo el día hay brasilero, nosotros en San Pedro tenemos muchos negocios como Zeferino, donde más compran y la verdad que hay una gran cantidad de la población de San Miguel del Oeste, de Paraíso, vienen a comprar en San Pedro, ¿no? Buscan el vino argentino. Sí, sí, es increíble la cantidad y la cerveza, ¿no? Y después, hoy en día, todo lo que es mercadería también le está favoreciendo a ella, ¿no es cierto?, porque entre 20 y 21 es mucho el cambio, la diferencia es grandísima, entonces vienen y compran malos feriados, como en este caso ahora van a tener... Por eso es bueno que la gente nos acostumbremos a trabajar como los brasileros, ¿no? Ellos tienen horario corrido y son gente que laburan todos los días y bueno, la verdad que tenemos que cambiar un poquito la hora comercial de ellos. ¿Se puede eso en San Pedro? Sí, sí, Zeferino ya cambió, el mercado cambió y trabaja el horario corrido y eso ahí uno ve el cambio, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?